Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Javier Sevilla. Seguimos aquí moviéndonos por el planeta, un mismo planeta. Estamos en el norte, estamos en Estados Unidos, ahora estamos nuevamente en Argentina. San Luis, Merlo, Cerros Comechingones, acá un hermoso paisaje. Antiguas leyendas acerca de los Comechingones, aquí investiguen en toda esta zona pseudo, casi Kuyana, acá, realmente un clima increíble. Aquí compartiendo un nuevo video, decíamos, un mismo planeta, más allá de sistemas de creencias, más allá de países, más allá de paradigmas, más allá de, uy, qué bueno, estás a vuelta del sur, uy, qué hacías en el norte, uy, digamos, todas estas, todos estos delirios de separación que, por un lado, estamos deseosos de desprogramarnos, de hacer grandes terapias, de hacer grandes rituales, pero, pero bueno, pero, en definitiva, en lo cotidiano estamos, uy, qué bueno, estás de vuelta en tu país, uy, saliste de tu país, uy, este, pero qué onda ya, eh, pero qué onda acá, aquí ahora estamos acá, así que bueno, quería hacer un videíto ahora, que se llama, física cuántica y vida cotidiana, ok, porque también un poco, un poco, este, un poco harto de todo este folclore, no, de toda esta, esta sobrecarga de información intelectual, eh, sí, la física cuántica es esto, sí, la física, la física cuántica la aplico así a mis terapias, bla, 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 ahora, eh, tendríamos que ir un poco a los inicios, a 100 años atrás, vamos a Max Planck, Schrodinger, bueno, y un par más, pero, antes de ir a eso, digamos, vamos, vamos a dejarlo en claro, intuye que todos ustedes tienen claro que la física cuántica tiene que ver que es un campo de información unificado, donde, este, eh, todos parte de esa información y energía, y hay muchas posibilidades, eh, algunos, este, hablan del punto cero, cual también vamos a hablar, ok, bueno, estoy casi seguro que todos los que están viendo este video, tienen claro que la física cuántica es una gran sopa cuántica, eh, una gran red de información donde ni nada, ni nada queda afuera, eh, afuera del juego, digamos, no, afuera del holograma, afuera del videogame, afuera de la red, como diría David Icke, eh, entonces, cualquiera que esté mirando este video, que en cualquier área de su vida, mis amigos, eh, se sienta el mismo, porque en realidad cada vez que además le pongo el dedito al otro, estoy hablando más de mí que del otro, pero, además de eso, pongámosle, eh, que somos personas responsables, digamos, terapeutas responsables, y bla, 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 entonces, en cada área de mi vida en la que yo sienta, que soy algo diferente a un otro, o que estoy, oh, ahora estás en Argentina, estás en tu país, oh, ahora estás afuera de tu país, ahora estás, eh, ahora estás, este, eh, ahora estás, este, en coherencia con esto, ahora estás en coherencia, cualquier observador que esté en esa percepción dual de la realidad, bueno, no está ni ahí, ni ahí, de experimentar holísticamente, mente, cuerpo, espíritu, eh, lo que Max Planck hace 100 años llamó, el cuanto en acción, eh, el cuanto, el cuanto en acción, ok, así que, bueno, un poco recordándonos lo que es la mecánica cuántica, que tengamos claro que si seguimos en estas percepciones duales del delirio de separación, creencias, paradigmas, países, este, límites, límites, eh, esto, si, esto pertenece a mi movida, esto no pertenece a mi movida, bueno, lo que quiero decir es que estamos totalmente, y de la percepción de experimentar la física cuántica, o la mecánica cuántica, como diría Max Planck, este cuantum en acción, eh, dando saltos de octavas, porque estamos limitados, identificados con este ego codificado matrix, eh, con esta percepción dual de la realidad, donde yo creo que elijo cosas, cuando son mis sistemas de creencias autoimplantados e implantados, como siempre digo, otros de transferencia hereditaria emocional, y otros en paralelo cuánticamente, vida, cuerpo causal, vidas pasadas, bla, 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 no estoy eligiendo un carajo, entonces, vamos a dejar de entrar a eso, la física cuántica, la mecánica cuántica es solamente para aquellos observadores frecuenciales vibracionales que tiendan a querer, pongámosle, jugar, a saltar al vacío, eh, y estar en principios incómodos, eh, ir más allá del ego, ir más allá de estas codificaciones mentales matrix, estos programíticos codificados, en cuerpo astral 4D, respirar, estar presente, ir más allá, ok, o sea, o sea que la física cuántica, quiero decirles que no está, no tiene nada que ver con la aplicación, pero realmente con nuestras vidas hasta ahora experimentadas, ok, y para eso hay que abrir la expansión de la conciencia, eh, en esta experiencia tridimensional, corazón, cerebro, conciencia, respiración, ¿eh?, para poder ir un poco más a esta sensación de este yin-yang, eh, que en realidad es un gran, gran esfera, ok, digamos, interdependiente, co-creativa, ¿no?, donde toda la información es parte de lo mismo, entonces, tenemos que ir un poco a, a explicarme un poco para cómo, 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 qué es lo que decodificó Max Planck, este científico, digamos, alemán, que estaba trabajando con la radiación, calentaba piezas de metal, llegaba a un punto, un punto de, digamos, de calentamiento de material donde ya se iba derritiendo y bueno, y de repente, este, toda la materia se iba derritiendo y se iba, iba, digamos que, llegó a un punto donde, digamos, donde es luz y después, digamos, ya es como que la materia se iba siendo invisible para la percepción humana, ¿ok?, bueno, ¿qué es lo que descubrió Max Planck?, que cuando ya llegaba a una etapa del experimento, de ver qué pasa con, con, con el tema de, digamos, de, con estos experimentos de termodinámica, viendo qué pasa con las frecuencias, ¿no?, llegó un punto a, a escala de, de, bueno, a escala de Planck ahora se dice, digamos, cuantificando a, a, a escala subatómico, que los, digamos, lo que observó Max Planck es que los, digamos, los fotones, los fotones, digamos, en el, en el, en el, en todo lo que es el, el componente del átomo, protones, electrones, neutrones, los electrones ahí y todos estos fotones que son todas estas micropartículas que van y vienen, bueno, lo que comprobó que a esa, a esa escala, ¿ok?, según el tipo de frecuencias a la que se exponían, ¿ok?, y además, otra cosa muy importante, el tema de, el tema de, 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 si, cuál es la relación del observador, el experimentador con eso, bueno, digamos, estos fotones hacían saltos, digamos, hacían saltos de octavas en las distintas órbitas, digamos, de los, de los átomos interactuando, ¿ok?, entonces, a partir de ahí lo que descubrió Max Planck es que, es lo que él llamó el Quantum en acción, que es que, para llevar, para, para aplicarlo en nuestra vida cotidiana en real, es que, según la frecuencia de la experiencia que estemos teniendo, ¿ok?, el observador va a estar en una actava diferente total a otro y a otro y a otro y a otro y a otro, ¿eh?, con respecto a un supuesto mismo evento, ¿ok?, entonces, lo que comprobó que son paquetes de información y energía, ¿eh?, que según a la frecuencia que se exponían, temperaturas, ¿ok?, y es importante del observador, daban, digamos, estos, estos fotones, saltos de octava, este famoso salto cuántico, ¿eh?, en los campos gravitacionales de los, de los, de los, de los, campos subatómicos de, de lo que son estos componentes, ¿está bien?, a escala, a escala de Planck, ¿no?, estos, o quarks, también, que es, digamos, a ese, a ese nivel, ¿ok?, después también, otro investigador de la época, el famoso experimento del gato de Schrödinger, ¿ok?, lo mismo, ¿qué es lo que descubrió Schrödinger con este, con este, este experimento de cómo el gato está vivo o está muerto de una, dentro de una caja, no, ¿cómo?, bueno, no, no, una locura, una locura, sí, una locura, ¿ok?, repito, la física cuántica, si la vemos de este cerebro dual, predictivo, premeditado, pensante, cálculo dual, uno más uno, dos, no va a entender nada, ¿eh?, va a decir que entiende, intelectualmente, sí, sí, yo acá tengo los libros de física cuántica, yo aplico la física cuántica a mi terapia, pero en su vida cotidiana no va a aplicar un carajo la física cuántica, ¿ok?, porque uno más uno va a ser dos, no, la física cuántica, en principio, uno más uno es uno, porque no existe, no queda fuera nada de la fórmula, Illuminati, Macri, Arcontes, Ángeles, Ángeles, todo está dentro, está intelectualmente, dentro de una misma sopa cuántica, entonces, gracias a Schrödinger, el experimento de la incertidumbre del gato de Schrödinger, ¿qué es lo que descubrió?, le pusieron un gato adentro de una maleta, bueno, 50% de que esté vivo o esté muerto, lo dejaban ahí, está bien, le disparaban unos electrones, ¿ok?, y, digamos, una serie de experimentos donde el gato podría, este, había riesgo de que le pase al gato y había 50% de que salga vivo o 50% de que quede muerto el gato, ¿ok?, entonces la pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto?, ahí el chiste del susto que mató el gato, bueno, lo que descubrió Schrödinger, que a escala también, a escala subatómica, a escala de Planck, como dicen así en Caramein, digamos, en estos campos subatómicos, aplicó esta información de Max Planck, ¿ok?, que son campos gravitacionales, dando, fotones dando saltos de octavas, estando en el mismo lugar, estando y no estando en el mismo lugar, al mismo tiempo, onda partícula en el mismo lugar, depende de la frecuencia vibracional, depende de la interacción electromagnética, los campos gravitacionales de los átomos iban a actuar de una manera cuántica, iban a estar en un lado al mismo tiempo al otro lado, bueno, eso justamente es la paradoja de Schrödinger, si desvinculamos este observador dual que está midiendo, comparando, esperando, premeditado, tiempo espacial, dual, ese experimento, el gato puede estar vivo o puede estar muerto, cuando desapegamos a este observador de ese experimento, a escala subatómica, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿ok?, entonces, eso sería otra explicación que la mecánica cuántica, la física cuántica, digamos, hay que realmente estar muy consciente de poder experimentarlo, por ejemplo, ¿cómo se aplica en estas cotidianas?, en nuestras vidas cotidianas o en estas terapias cotidianas, ¿ok?, bueno, aquí ahora somos multidimensionales, ¿no?, aquí ahora están todos estos programas de transferencia hereditaria emocional, ancestros aquí ahora, como decían todas las culturas chamánicas, ¿no?, aquí ahora los ancestros, bueno, ¿qué significa?, que en una dimensión paralela está operando frecuencialmente toda esta información de transferencia hereditaria emocional en nuestro ADN, ¿ok?, de ahí estos famosos bajos espíritus, altos espíritus, estos programas, esto no soy yo, estos rituales para programar, programar, reprogramar, ¿ok?, bueno, entonces ahí se aplica cómo en una dimensión, un observador que está compulsivo, está repitiendo, está lastreando toda esta información inconsciente transgenealógica, este observador va por su vida y aquí ahora dimensiones paralelas que están operando a través de él y él nunca se enteró, ¿ok?, bueno, otro ejemplo es un observador que está caminando por la calle y está pensando, ¿eh?, creencias de qué va a pasarle mañana, si le van a subir el sueldo, se lo van a bajar, se va a cambiar de trabajo, ¿qué no va a hacer?, y ya está, a través de la creencia está creando, está abriendo, sin darse cuenta, líneas de tiempo dimensionales, está abriendo líneas de tiempo dimensionales acerca de supuesto, digamos, el futuro, aquí ahora no se da cuenta que la información que hay aquí ahora caminando, respirando por la calle y además no se da cuenta que está esa proyección holográfica aparentemente hacia un futuro, un potencial cuántico como le diría Max Planck, ¿eh?, ese potencial cuántico de ese futuro que quiere que le suman el sueldo, aquí ahora que no está consciente que él está presente caminando, respirando, intencionando y no tiene ni idea que está poseído también por esos programas del pasado que es lo que hicieron sus ancestros, ¿eh?, y ese observador está, está el pasado en el futuro aquí ahora y él ni enterado. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de la física cuántica. Ahora, ¿qué sugerimos nosotros a puro entusiasmo a través de la investigación, a través de haber hecho todas estas posibilidades? Lo que proponemos es ir más allá y conectar con este aquí ahora, estos nuevos descubrimientos de la física cuántica, ¿eh?, con los cuales, curiosamente, los nazis estuvieron muy conectados, ¿eh?, que han llegado aquí a Argentina también, digamos, un montón de submarinos acá en la zona de la Patagonia, ¿eh?, con esta información de punto cero. ¿Qué es la información del punto cero?, ¿ok?, bueno, lo que se estuvo descubriendo en los últimos años es que esta información de este cuantum modificado, volvemos a Max Planck, Schrödinger, ¿ok?, ¿qué es?, esta información, este campo de información, lleno de información de energía, ¿ok?, bueno, descubrieron que hay un punto, una frecuencia de punto cero, los experimentos se hacen, digamos, que es la temperatura del espacio exterior a la ionósfera, a la extratosfera, que es menos 278 grados centígrados, bueno, ¿qué es la energía del punto cero?, ¿qué es el punto cero?, es lo que Nassim Hanamén llama la singularidad, ¿ok?, lo que Bach y Fleur llamó el vector en el equilibrio, es ese punto ubicado, digamos, en esta geometría sagrada, que por ejemplo es el cuerpo humano, ese punto cero que es el corazón, por ejemplo, en cada situación, en cada cosa de naturaleza, digamos, como que está ese punto cero, ese punto, esta singularidad, una ola, ¿no?, ese punto cero, ese Tao, de cero, de silencio, de quietud, de no movimiento, de no ser, y desde ahí el sonido, el movimiento, vuelve, ¿eh?, y empieza a, digamos, intercomunicarse con todo el campo de información infinito, quiero decir con eso, es un punto del cuanto, el punto cero, no, es una frecuencia dentro de toda la red, de este holograma, este gran espíritu, o este bolo, este espacio holocuántico, ¿eh?, ese agujero negro, ese vacío de punto cero, ¿está bien?, donde vamos por la vida caminando, ¿ok?, y podemos ir más allá, ¿eh?, de este ego codificado Matrix, que opina, que cree, que discrimina, que cree, que toma decisiones, y podemos acceder a este experimentador, a este observador no implicado en el experimento, ¿ok?, eso sería, para mí, el gol de lo aplicable de la física cuántica, además de que somos seres multidimensionales, además de la relatividad de las cosas, además de que todos son potenciales cuánticos, y nadie te puede decir a vos o a mí cuáles son los límites, además, y por sobre todas las cosas, el punto cero, mis amigos, ¿eh?, ese sería el gran desprohibimiento, y muchas gracias, Plank, así 100 años, muchas gracias, Schrödinger, el punto cero, el cual habla científicos como Erwin Laszlo, es ese punto de no implicancia, ese Tao al que remitía Lao Tse, neutro, cero, donde yo dejo que una información, energía, se exprese a través de mí, ¿eh?, y todo decante por sí mismo, ¿está bien?, así que bueno, no quiero marearlos más, quería un poco compartirles lo importante y lo serio que es, realmente, los que estamos o intentamos aplicar la cuántica a nuestras vidas cotidianas, a nuestras terapias, ¿eh?, sepamos el grado de responsabilidad, ¿eh?, ya que estamos, entre comillas, jugando, cuando decimos, percepción de sonido de vibración cuántica, expresado en nuestras co-creativas vidas cotidianas. Así que bueno, mis amigos, nos saludo nuevamente acá de San Luis Merlo, Argentina, estamos en el sur ahora, ahora volvemos para Buenos Aires, vamos a estar con Quantum Primordial 15 días, hasta el 28 de Agosto, para seguirnos, seguimos el viaje para el norte, así que bueno, un poco de física cuántica a nuestras vidas cotidianas, recordar grandes investigadores y ir a lo práctico, ¿no?, ir a lo práctico de qué nos sirve de todo esto y, realmente, un poco, un termómetro infoenergético de dónde estamos parando, ¿no?, así que bueno, todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, quantum0primordialarroba gmail.com, denle like, aquel que quiera al video y pueden suscribirse al canal, chao, chao.